La foto vintage de Sylvester Stallone y Jackie Chan que esconde una curiosa historia sobre su físico. Dos de los hombres más grandes e influyentes de Hollywood son Jackie Chan y Sylvester Stallone, sin duda. Aunque ambos actores han tenido un gran número de obstáculos a lo largo de sus carreras, además, han mantenido una larga amistad en la que a menudo se han alabado mutuamente. Pero ojo, más allá de lo que se ve a simple vista, y que puedan resultar polos opuestos, una foto vintage, de esas que tanto le gustan a Sly, esconde una curiosa historia sobre su físico. Vale, ¿crees que Jackie Chan y Sylvester Stallone son muy diferentes físicamente? Stallone es un hombre corpulento que parecería una persona muy grande al lado de cualquier estrella de Hollywood, ya que su cuerpo tiene mucha más masa y es muy voluminoso, parece mucho más alto de lo que es en realidad. Jackie Chan, en cambio, debería ser todo lo contrario a Stallone. Chan es un artista marcial entrenado que puede asombrar a cualquiera con sus magníficos movimientos. A pesar de tanta habilidad, el actor tiene un aspecto más delgado que le hace parecer mucho más bajo de lo que es en realidad. Cuando se les compara, Stallone tiene la impresión de estar por encima del actor, pero no es así. Sylvester Stallone mide 175 centímetros, lo que equivale aproximadamente, mientras que Jackie Chan mide 174 centímetros. Así pues, un centímetro de diferencia. Y en esta foto lo puedes apreciar. Jackie Chan y Sylvester Stallone son amigos desde hace bastante tiempo. De hecho, la primera vez que Chan vio un Oscar en la vida real fue en casa de Stallone. Aunque el actor nunca esperó conseguir un Oscar, recibió el premio como un honor por toda una vida de trabajo en Hollywood. Lo toqué, lo besé, lo olí. Creo que aún tiene mis huellas. Stallone también desempeñó un papel importante en la carrera que Chan consiguió desarrollar fuera de Hong Kong. La estrella de Rocky motivó al actor cuando no encontraba un papel destacado en la industria. Ambos han hablado a menudo con cariño el uno del otro.